Me enteré recientemente que hace como, no sé, tendrías como 22 o 23 años, me llamaste perra. Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Mutt. Yo le sé que a Adela Micha no se esperaba esta situación tan desagradable para ella, porque la exhiben como la mentirosa, como la defensora de delincuentes durante toda su gran carrera periodística, periodística entre comillas, donde simplemente le dolió muchísimo que la secretaria de Morena, Citerly Hernández, le exhibiera como lo que es. Inclusive, por fuerte que parezca, ella lo reitera. No la bajó de perra, porque simplemente sabemos que a Adela Micha se la ha gastado durante muchísimos sexenios, que por cierto, le ha beneficiado con muchísimos emolumentos cada uno de los gobiernos, como de Enrique Peña Nieto, como de Felipe Calderón, como el mismo Vicente Fox, donde siempre durante su travesía como, repito, entre comillas como periodista, pues se enriqueció a costa de nosotros los mexicanos. Cabe recalcar, como muestra un botón para no desviarnos principalmente del tema, donde el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto a su hijo, a su hijo amado, resulta que ni siquiera era programador, pero les vendió una app, una app, una aplicación, por más de 37 millones de pesos. Y tú me dirás, soy Alberto, pero ¿qué tiene? Es un hombre empresario, es un joven empresario. Pero lo que sí molesta es que esos 37 millones solamente los pagamos nosotros los mexicanos, porque Enrique Peña Nieto, defendiendo favores, ya vimos cómo le, si tienen, ahora sí que la oportunidad de revisar las entrevistas tan a modo que le hacía Enrique Peña Nieto, te das cuenta de lo que estoy hablando. Por una parte, veremos la incomodidad de la cara de Adela Micha, sus labios se le empiezan a mover y hasta inclusive dentro de poco, se le pudo haber enchoqueado la boca por la situación tan lamentable que estaba. Por cierto, si te molesta es porque lo eres y lamentablemente entre mujeres ellas se hicieron, ahora sí que se comentaron sus cosas y para que vean la parte tan lamentable, tanto le dolió a Adela Micha y le voy a presentar su timeline en el Twitter y tuvo que bajar esta entrevista porque simplemente le hicieron pedazos y exhibiéndole con la pura verdad. Aclaro, amigos y amigas, estamos en el único país, bueno, donde conservadores y derechistas piensan que es un ataque a los comunicadores, que es un ataque a los centros de comunicación o a televisoras en general, cuando les exhiben sus mentiras y eso ocurrió con Adela Micha. Por eso vemos que ellas, la última noticia, miren, no está, la borró con Citral y Hernández porque simplemente la humilló. La humilló y le exhibió más de lo que realmente representa. Seamos honestos, Adela Micha guarda muchísimos donde se ataca al presidente López Obrador, donde van a gloria a Xochitl Galvez, donde dice que es un verdadero valiente Santiago Kirill, donde a Beatriz Paredes la hacen pequeñita, pero bueno, ya vieron que a esa pequeñita le están dando muchísimos dolores de cabeza a estos panistas, porque realmente estos periodistas no se van a dejar. Que inclusive, les repito y les reitero, quien quede en el frente opositor simplemente va a quedar humillado porque la cuarta transformación va a ser en el dos mil veinticuatro. Pero presten mucha atención a la entrevista, amigos y amigas, que está muy interesante y ahorita lo platicamos. En septiembre creo que muchas cosas se van a mover y sobre eso también estamos muy responsables en que el partido esté fuerte, esté organizado, vienen nueve gubernaturas, hay que definir el Senado, las diputaciones federales, diputaciones locales, es decir, hay mucho por hacer desde el partido y ya entregando el veinticuatro pues podemos ver qué pasa conmigo. Afortunadamente tengo treinta y tres años y creo que tengo todavía la calma que a lo mejor he visto políticos que tienen más edad pues que no la tienen, ¿no? Porque hay veces que son las últimas oportunidades para aspirar a algún cargo. En mi caso, pues yo creo en el proyecto que acompaño y donde pueda apoyar estaré contenta. Y que acompañas desde hace muchos años porque me enteré recientemente que hace como, no sé, tendrías como veintidós o veintitrés años, me llamaste perra. Ya no me digas tan feo. No, me ganaste en plantearlo, Adela. Yo te lo quería aprovechar este espacio para planteártelo, fíjate. Creo que es importante y a mí me parece tomar la discusión de frente, ¿no? Es decir, frente a la queja que yo le presento a Salinas Pliego, pues buscan mis tuits viejos. Yo tenía veintidós años, no me enorgullece, por supuesto, ninguna expresión anterior. Pero no es lo mismo una ciudadana de veintidós años haciendo una reacción. Mira, porque yo era parte del ciento treinta y dos y recuerdo que ese tuit, si no me equivoco, fue en respuesta a algún contexto en el que varios comunicadores, creo que entre ellos tú, pues nos demeritaba a los estudiantes del ciento treinta y dos. Entonces es una reacción que, por supuesto, no me enorgullece, que no he repetido, mi vida pública inicia en dos mil quince cuando yo soy diputada local de la Ciudad de México. Y yo creo, escuchaba la otra vez a Maca, creo que no es equiparable a lo que ha hecho Salinas Pliego, es decir, una reacción de una ciudadana que seguramente era pocos followers en ese entonces, versus Salinas Pliego, que es dueño de un medio de comunicación que sistemáticamente todos los días, es más, después de las medidas cautelares del INE, ha tenido doscientos tuits más. Salinas revisa cien tuits en el que no hace un planteamiento político, no provoca debate de ideas, o sea, solo se refiere a mi peso, a mi talla, a mi físico. No solo no cata las medidas cautelares, sino que doscientas veces, doscientos tuits, después de eso sigue expresando ese acoso sistemático, que, insisto, no me enorgullece, y yo aprovecho la oportunidad de decirte lo aquí, no de frente en persona, pero por lo menos de frente en pantalla, pues creo que no es equiparable, y yo pienso que es un buen momento para provocar una discusión pública de cómo podemos debatir, y podemos debatir fuerte, y podemos ser perras en el debate, pero no ofender. No ofender con la apariencia de alguien, o no burlarnos, o utilizar adjetivos demás, yo creo que eso es importante, y ahí está la prueba clara, o sea, yo tenía veintidós años, me expresaba de alguna manera que no me enorgullece, pero hoy te puedo decir que, como senadora, como secretaria general, pues a pesar de que hay quienes intentan construir una imagen violenta de mí, pues no hay expresiones y debates duros, pero no hay expresiones que demeriten a nadie, ¿no? Ni me ofenden en lo absoluto, y solamente hago un señalamiento, jamás demerité al movimiento 132, de hecho, entrevisté a varios de ustedes. Algo pasó, algo pasó. Estaba yo entrevistando a Felipe Calderón, fue por una entrevista a Felipe Calderón, me entero ahora, ¿eh? Mi generación muy dolida con Calderón, mi generación sin duda, y por eso la mayoría de los tuits que me han sacado son contra Calderón, insisto, no justifico, no me enorgullece, pero creo que es prueba clara de que el debate puede madurar y de que podemos cada día argumentar más ideas que con atentos. No me ofende, y entiendo que eras una niña, y sigues siendo muy joven, así es que tienes carrera por delante, nomás ya no me digas tan feo. No, 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 no. Pero sí somos perras, somos bien perras. Somos. Somos perras. Tampoco es tan ofensivo, pero no, no. Y ladramos juntas. Pero sí que haya más debate, yo lamento mucho que no haya habido debates con los candidatos de Morena, me parece que son buenos ejercicios, pero bueno, así fueron las reglas. Pero fíjate, hablábamos al inicio del proceso, la entrevista pasada fue al inicio del proceso. Yo, imagínate si tuviéramos debate, digo, sin desconfiar de nuestros compañeros, pero los debates serían muy duros, o sea, serían muy agresivos, porque es un momento de tensión, o sea, no quiero demeritar a nadie, pero pues hay encuestas en las que arriba está alguien, hay encuestas en las que está arriba otra persona, o sea, no hay nada definido, todo puede pasar, y un debate ahora nos confrontaría muchísimo. Y el proceso de sanación después de la encuesta nos costaría más trabajo. Entonces, bueno, la idea es pónganse a caminar, hagan asambleas, no se ofendan entre ustedes, para que no sea después muy complejo resolver los insultos acumulados. Ojalá después ya cuando el Frente tenga a su persona que encabece este proceso y nosotros a nuestra coordinadora, coordinador de defensa, ojalá haya un debate, sería interesante, porque yo creo que al final lo interesante es este momento, varios, lo interesante de este momento es no solo la persona, sino que el proyecto representa a cada una, cada uno, y eso va a ser interesante. Hasta Pajita se escuchó a Adela Micha, donde le exhiben como lo que es un personaje, una pseudo periodista que se vendió por muchísimo chayote, muchísimo dinero, por cierto. Y obviamente, pues por eso ella, si te pones a investigar o a revisar brevemente, entrevistas con Peña Nieto, entrevista con Vicente, entrevista con Felipe Calderón y verás, pura, pura entrevista a modo. En este caso, cada un día cierto, también se empieza ella misma a encargar de demeritar, de atacar al presidente López Obrador, de atacar lo que representa la cuarta transformación, de atacar a las mismas corzolatas de la 4T, donde simplemente, obviamente, como no le han dado chayote, pues por eso, pues por eso se comporta de esa manera. Pero hay que ser honestos, Adela Micha se le ha exhibido como lo que es, muchísimos contratos durante esos gobiernos, periodistas y panistas, luego a su hijo, le repito, le dieron contratos donde no manejaba y donde simplemente ya vemos hasta dónde, hasta dónde llegan estos, estos sicarios de la información. Me parece sorprendente que lo menos que le dijo, no lo vamos a repetir, pero simplemente te das cuenta que le dolió porque sabe que es verdad. Se vende, se vende por unas monedas, simplemente se inventa historias y no, no respeta la investidura. Lo que hemos mencionado muchas veces, a estos pseudo periodistas, si solamente hicieran su trabajo de volverse totalmente imparciales como debiesen ser, pues simplemente otra cara, otra cara sería. Por eso ya vimos que Citale Hernández le dio donde le duele, donde es una falsa informadora, una falsa periodista y que con gusto ella lo hizo durante muchos sexenios defender a delincuentes. Pero bueno, amigos y amigas, hasta aquí, ahora sí que llega mi participación. Si les gustó el video, les invito a suscribirse a su canal de Legión Vanguardia, comparten la información para que más gente se entere de esta noticia y de favor, apoyenos con un poderosísimo like que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta información que obviamente de los Chayomedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que decir por su tiempo, por su valiosísimo espacio y nos vemos en la próxima.